Que me llame, que pongo el altavoz y lo meto en directo. Le has dado a Sergio Ramos el mejor central de la historia, joder, que venga también. Es claro, que venga Ramos. ¿Esto qué es? Bueno, llevamos con el tiempo parado alrededor de unos 4 o 5 minutos. 5 o 6 minutos.